¡Mira, mi rey, un error poner a Llorón a espiar! Esa chamaca nos va a dar información, ¡nomás estamos perdiendo el tiempo! ¿Y qué querías, compadre? ¿Que qué quería? ¿Cómo que qué quería? Pues retorcer el pescozo a la Roxana, eso es lo más importante, ¿qué no? Se lo hubieras dicho a don Jesús. Ah, pues que me ves de cada imbécil o qué. Pues claro que se lo dije, nomás que el patrón está diciendo que ahorita vale más viva que muerta. Mira, nuestro patrón jamás hubiera dado esa orden, nunca. Sí, compadre, pero ahora don Jesús es el patrón. Mira, como lo dijo el cibernético, y el que a dos amos sirve, con ambos queda mal. Ríete, ríete. Nada más que ahora el patrón es don Jesús, y si él dice llueve, es porque está lloviendo. El otro ya no está. Ay, cordero, cordero, no entiendo qué es lo que quieres. A ver, yo sé que acepté trabajar contigo bajo tus condiciones, pero quisiera pedirte que por favor reconsideres esa absurda idea de querer montar tu negocio aquí adentro. No tiene ningún sentido, es algo realmente riesgoso, y puedes contemplar varias opciones y lo montas afuera, ¿no? A ver, necesitas razones. Tal vez no lo hago porque el que se encargaba de mandar mi mercancía está muerto, o tal vez porque los enemigos que tengo allá afuera me están llegando al cuello. ¿Es suficiente o vas a seguirme cuestionando? Aquí están las rutinas del penal que necesito que tramites. Aquí tengo la mano de obra suficiente y lo puedo controlar yo. A ver, el cóndor en la cocina, ese colombiano es muy difícil de controlar, ¿eh? Créeme que lo único que trae es problemas y no tengo... Solo ponlo ahí. Encárgate de que la nana y la chacala estén en la suya mantenimiento. ¿Está claro? Pues muy bien. Haré lo que aquí me estás pidiendo porque tú y yo sabemos que no tengo otra opción. ahora sí que espero que sea verdad eso que dices, que tienes todo bajo control. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Tú has entrado a la celda de Roxana? Sí, una o dos veces. Es que yo solamente entré una vez, pero muy rápido, entonces que así no vi nada. Pues tampoco hay mucho que ver. ¿No? Pero ¿cómo tiene cosas diferentes? O sea, como lujos. Debe de tener. Pues sí, pero a mí y a ti, ¿qué? Oye, pero es que yo creo que tiene una vida secreta. Seguramente se sale cuando nosotras estamos dormidas. ¿Por qué? ¿Por qué siempre está en su selva? Ay, mira, le están llevando la comida. Ay, ha de estar deliciosa y con el hombre que te... Oye, ¿de dónde se la traen, tú sabes? Seguro de afuera, de un restaurante. Una misión de Dios, no lo puedo creer. El reclusorio Oriente, el más grande de México en pleno DF. No te niego que es una gran oportunidad para tu carrera. ¿Para qué? Para mostrar el cambio que estamos realizando con los reclusos de las dunas. A mí lo único que me parece extraño es que te han invitado de un momento para otro. El trabajo que hemos hecho en las dunas es muy importante. La funcionaria que me habló me dijo que el evento lo habían organizado hace muy poco por problemas que tuvieron con los reclusos. Lo importante es que me invitaron y que voy a ir. Sí. ¿No se te olvide entregar la ropa a los asilos? No. Muy bien. Que el señor te bendiga. Gracias. Sí, güey, güey. Ahí está. Bien, ya sabes lo que tienes que hacer, ¿verdad? Claro que sí, no te preocupes. Cualquier cosa te echo enchuflido. Ok. No. Esta es la placa de la camioneta que iba manejando